Masaje sanador de la tradición El primer masaje comienza en esta posición Las palmas de las manos del terapeuta Se apoyan suavemente sobre la planta de los pies de nuestro enfermo Se comienza el ascenso Llevando las manos a los talones De esa forma suave vamos a ir ascendiendo Por la zona de los gemelos, de las pantorrillas Haciendo ligeras presiones como vemos Bilateralmente y simultáneamente Ascendiendo suavemente por piernas y muslo Fíjense que el pulgar va por la parte media posterior Del muslo y de los glúteos Llegamos a la zona sacralumbar Y ahí colocamos las rodillas del terapeuta sobre los glúteos del enfermo Haciendo también una ligera presión con ellos Y las manos van ascendiendo paralelas a la columna vertebral central del cuerpo humano De esta forma ascendemos lentamente hasta la parte superior de los hombros De ahí vamos a ir descendiendo Y ahora vamos a ir descendiendo Hacia los brazos Haciendo ligeras presiones Hacia la parte inferior Codo Brazo Antebrazo Y poco a poco accedemos a las palmas de las manos Se colocan las palmas de las manos del terapeuta Oprimiendo ligeramente las palmas de las manos del enfermo Retomamos la vía de ascenso Y con el pulgar Vamos apretando Y con los dedos En general vamos apretando La parte posterior de los brazos hasta llegar a los hombros Ahora nos dirigimos de nuevo en el sentido de retrógrado Por donde vinimos Vamos a ir descendiendo Haciendo una ligera presión Hacia la parte inferior Poniendo toda nuestra intención terapéutica En dicho masaje Llegando a la zona lumbosacra Nos vamos a ir disponiendo A ir bajando Por donde vinimos De esta manera suave Con el pulgar Por la parte media del dorso Del muslo Y de los gemelos De nuevo colocamos las palmas de las manos Las plantas de los pies Este masaje se utiliza mucho Para personas que están estresadas Ansiosas Con problemas emocionales Calma el alma del ser Vamos relajándonos Nos separamos suavemente De nuestro enfermo Y colocamos nuestras manos En posición de ofrenda Después de todo masaje Para dar gracias al cielo Y hacemos una reverencia Dando gracias al cielo Y otra reverencia Dando gracias al enfermo Por permitirnos ser Intermediarios del cielo Desde luego Build Inspir Continuar O